PENCHO Y AIDA FM Vamos a la entrevista PENCHO Y AIDA La entrevista es presentada por Super Selectos Bueno, queremos presentar ya formalmente a esta pedalista, orgullo del Salvador también campeona nacional de veintiuno ya por segundo año consecutivo es Mariana Mana Salazar Bienvenida Hola Mariana Buenos días, muchas gracias No, gracias a ti Mariana Mira Mariana, ya hemos hablado con ella a mí siempre me impresiona porque lo que hace ella, downhill ya nos va a explicar que es, bueno en el chino lo ha hecho, me imagino, ese deporte y todo si lo has hecho, vea chino Pero en bicicleta estacionaria Milagroso, ¿no? Hay que estar bien entrenado para hacer eso si no te rompes todo Bueno, queremos también presentar a nuestra invitada también a Brisa Teresón directora ejecutiva del Observatorio de la Universidad Don Bosco Brisa, buenos días Muy buenos días, gracias un placer para mí estar aquí acompañada aunque sea en la distancia con ustedes y bueno, con Mariana también, como tú dijiste, desorgullo de nuestro país Igual que tú también, es lo tuyo Igual que Brisa Brisa es licenciada en física y además tiene una maestría en astrofísica imagínate ya ya nos tuvimos una larga plática con con Brisa pero queremos saber qué está haciendo igual bueno, Mariana que ya decías ahí todos los podiums que tiene dos dignas representantes de la Mujer Salvador Exactamente y sabe bueno, Mariana estás en París ¿Dónde estás ahorita? ¿O en Francia? ¿Dónde estás? Estoy en Francia pero no en París yo vivo cerca de los Alpes suizos y Alpes franceses Saludos a la gente ¿Cerca de la frontera o no? Allá por la Sí Llevo como a media hora de la frontera con Suiza Mira esas montañas yo no sé para hacer eso ya nos vas a explicar yo no sé qué tanto sabe Brisa de Downhill de este deporte y no sé qué tanto Mariana sabe de astrofísica pero la verdad que yo no sé si se conocían tampoco pero o sea las presentamos mutuamente aquí para que conversemos un ratito con dos mujeres así arrechas no se conocían No, yo solo a través de astrofísicas que veía que a ella le gusta descender rápidamente por las montañas Ajá imagínate y lo de astrofísica imagínate Mariana la verdad que que son dos temas los dos apasionantes los dos importantes y de eso se trata yo creo que lo que nosotros aquí pues pretendemos es darle vuelta a las cosas y ver cómo se abren brechas en esto fíjate en el caso tuyo Brisa pues si nos puedes hacer un pequeño brief ¿verdad? de por qué o sea un pequeño brief ¿por qué te decidiste a la física algo que que no todos ¿verdad? no todos traemos para eso y de ahí pues sí lo otro la astrofísica cosmología y bueno así brevemente hacernos un brief Brisa comenzamos contigo bueno la la misión yo ya lo ya lo vi ya digamos a esas alturas como esa misión que que se nos pone desde la infancia el hecho de leer sobre la evolución de las estrellas y que morían como agujeros negros eso me apasionó desde la infancia las observaciones con del cielo con mi abuela el hecho de darme cuenta que no había un observatorio astronómico en el país y que había que estudiar fuera y regresar y hacer algo que se desarrollara para las las futuras generaciones decía yo bueno yo en mi infancia no tuve esa oportunidad no hay observatorio no hay esto pero yo quiero contribuir a que en un futuro exista y esa fue digamos la visión que yo tuve el hecho de prepararme para que en algún momento pues se diera la oportunidad de tener una escuela para jóvenes científicos y sobre todo en estas áreas que se apasionan mucho y yo tengo certeza de que en el futuro la bandera de salvador va a llegar al espacio vamos a tener astronautas ya formados acá en el país y que se van a involucrar en todos los proyectos científicos en la NASA en el JPL y en agencias espaciales y probablemente en un futuro tengamos una K eso muy bien esa es la actitud mira Mariana y en tu caso era un sueño también o sea tú decidiste digamos este deporte que tampoco es un deporte tan conocido digamos pero es muy atrevido entonces pero eso era un sueño para ti o sea dijiste no voy a buscar mi sueño a mí me cuesta decir como esa palabra sueño porque simplemente fue como me encantaba el deporte me encantaba la adrenalina y simplemente fui siguiendo el camino buscando puertas nunca me dije así directamente mi sueño es ir a Francia ir a ir a competir a una copa del mundo aunque en el fondo eso era lo que yo quería en el fondo eso quería pero pero bueno lo buscaste es que lo que pasa es que tú lo haces esto o sea estás dedicada a hacer esto estás apasionada y lo haces o sea esto es digamos con todo el profesionalismo del mundo entonces ¿en qué momento se da ese ese cambio que si bueno esto quiero hacer y ya después me imagino y así es el deporte pues la competitividad y tratar de salir adelante y escalar ¿en qué momento fue esa transición Mariana en tu caso? fue cuando hice mi primer Panamericano que fui a competir siendo cadete no había categoría para mí no había ni siquiera entrado a junior entonces fue una gran experiencia ya que ya que creo que quedé tercer lugar en élite aún siendo cadete y ahí fue como que realicé que sí que sí podía continuar en este deporte y quise seguir escalando el año siguiente volví a competir y ya gané mi categoría y así ha sido todo poco a poco una carrera más importante cada año y que me ha llevado hasta donde estoy yo creo que yo decía que ustedes han abierto brecha y son ejemplo para muchas mujeres de inspiración bueno y para todos en general pues son un ejemplo pero Brisa en el caminar digamos de esto te encontraste con alguna limitante y por el hecho de ser mujer quiero saber esto de la física o la astrofísica o no necesariamente contame un poquito de esa experiencia pues yo visualizo que el obstáculo no o sea en el país para formarse en estas áreas no es el hecho de ser mujer o ser hombre o sea un niño o una niña o sea en iguales condiciones si hubiese estado porque no se tiene en el país entonces un niño que hubiese querido estudiar esta carrera o una niña que hubiese querido estudiar se iba a topar con el mismo obstáculo o sea no hay en el país y por lo tanto hay que buscar digamos esas formaciones fuera y luego hay otro detalle que se puede tener la oportunidad de salir fuera pero no todos visualizan regresar no todos tienen la ven la misión de regresar al país y hacer que el país se desarrolle porque claro o sea es fácil digamos en algún momento irse a estudiar prepararse y quedarse en otros lugares donde obviamente hay muchas condiciones que se pueden se pueden tener en diferentes rubros pero regresar al país y hacer algo para que el país no quede igual no siga en la misma situación entonces ese es otro paso que hay que dar entonces no hay obstáculos por ser mujer o sea un hombre también podría tener la misma situación y me gusta que digas eso Brisa porque sí o sea aquí la limitante era en general pero yo decía porque a veces se estigmatiza de esa manera de decir bueno realmente que se deciden por astrofísica y todo esto más hombres que mujeres o más o igual en el caso de Mariana en un deporte tan digamos con tanta adrenalina como el downhill o sea hay más o sea buscan más en el caso de la astrofísica por ejemplo Brisa eso quería tener esa idea o no necesariamente sí como sucede en todas las carreras de STEM de ciencias matemáticas ingenierías que cuando ya se sacan las estadísticas se ve que hay menos mujeres que deciden irse por estas por estas carreras entonces lo mismo podría podría suceder quizás ahora todos estos programas y todos los espacios que se dan en nuestro país pues permiten ahora que más más niñas visualicen y vean ejemplos de mujeres que se han desarrollado en el país o en el caso de Mariana también de esos deportes yo leía las noticias de ella y aparecía ahí que prácticamente solo ella me parecía que estaba compitiendo entonces pero ahora de repente van a haber más niñas que van a decir yo también puedo y entonces ahí es donde todos estos espacios ayudan a que estas niñas tengan ejemplos a seguir o modelos a seguir que a veces no se tienen no se tienen así cotidianamente Mariana en tu caso perdón chino no no solo cuál es la proporción entre hombres y mujeres en tu rubro Brisa que decías que obviamente que las mujeres son minoría fíjate que así digamos números no recuerdo hace poco yo veía una en una charla que habían dado aquí en universidades con esto y se veía que había un porcentaje siempre abajo digamos hay un porcentaje menor de mujeres o de niñas que deciden tomar una carrera en esas áreas no recuerdo específicamente el número pero sí digamos mencionaban en el análisis que hacían que hay todavía una una brecha o sea que no hay digamos un número igualitario y en el caso tuyo Mariana eso que ese deporte cómo es la proporción y si eso fue para ti una brecha que abrir o no bueno yo comparto lo mismo que Brisa yo decidí venir a Francia porque en El Salvador no había bueno no había ni siquiera mucho tienda de bicicleta que traían ese tipo de bicicleta era nuevo el deporte entonces es por eso que yo decidí ir afuera porque acá sí había carreras donde había mucho más mujeres corriendo pero ya en Copas del Mundo sí hay una gran diferencia por ejemplo en Copas del Mundo hay 60 hombres que pasan a la final y sólo 15 mujeres que pasan a la final entonces sí hay una gran diferencia a mí eso es lo que me molesta un poco porque si somos la gente ve más a los hombres bajar porque es cierto bajan un poco más rápido pero no ven el hecho que nosotros bajamos la misma pista y pasamos los mismos obstáculos que ellos simplemente a tal vez 10 segundos de diferencia entonces no es mucho siento que sí deberíamos de ser un poco de tener un poco más de consideración y admiración y tiene mejores contratos los hombres Mariana sí en en la cómo decir en los premios UCI cuando uno gana una competencia son los premios son iguales pero a nivel de salario ya con patrocinadores personales sí se ve una gran diferencia y eso es a nivel internacional fíjate aún así se ve muchas veces sí sí y y tuvieron alguna digamos limitante de alguien de la familia no sé tú decías Mariana que no te gusta decir que que es un sueño que era una aspiración una aspiración esto digámoslo así pero o Brisa Brisa o que alguien le dijera Brisa y que va a estudiar física que va a hacer estudiando física o Mariana y eso y eso de estar bajando la monta además es peligroso me imagino yo no sé tu familia además aparentemente pues yo no sé si el chino se atrevería que va a quebrar toda la línea ya se quebró que es lo peor es dicho y hecho la salada Mariana tuviste ese ese freno de familia no al contrario tuve de verdad todo el apoyo de mis papás y de mi familia nunca he tenido como esos prejuicios de por ser niña que que no que no vaya a andar haciendo los deportes o las locuras que hacían los niños pero pero siempre tus hermanos comentarios si pero vos hacías motocross antes no si la verdad que si seguimos el estereotipo no no he seguido como como el estereotipo de una niña con vestidos andar toda arreglada sino al contrario siempre andaba con moretes con camisetas con jeans entonces si tuve varios comentarios así como como que era un poco un poco loca pero pero siempre me apoyaron la verdad que siempre me apoyaron y y nunca he tenido como esas trabas o puertas cerradas así que la verdad que muy feliz de haber tenido ese ese como recorrido de mi parte y ese tipo de comentarios que no te detuvo y ahora que vas a nivel de otros países a nivel internacional que también piensan diferente ya viste que no no eras loca si yo creo que el hecho de no tener tan como ese prejuicio adentro de mi no no me importaba mucho esos comentarios yo era feliz haciendo lo que hacía y y pues tenía más amigos hombres que que mujeres pero pero yo pasaba feliz de verdad que pasaba feliz y sigo pasando feliz en el lodo con la tierra así que ese se llama lo importante siento yo y en tu caso Berisa alguna traba ahí de física y por qué física astrofísica pues realmente siempre tuve el apoyo de mi familia quizás la primera vez que dejé el país fue para ir a un curso de era un curso centroamericano de física que se iba a realizar en Nicaragua y era la primera vez que yo iba a salir digamos del país y si recuerdo que pues mi mamá se quedaba un poco triste yo iba por tierra porque no había boletos digamos para ir boleto aéreo para mí así que iba por tierra era la primera vez para mí salir iba a ir transbordando hasta llegar a Nicaragua porque no había autobús para la fecha en la que tenía que irme y claro era una una experiencia en la que sí verdad o sea mi mamá se quedaba preocupada porque yo estaba digamos viajando y sin compañía y por ir a recibir clases en otro lugar y luego ya cuando me decidí ir a Honduras creo que fue el otro el otro punto de quiebra emocional con mi familia que y mi abuela allí se me decía que yo era desamorada porque me estaba yendo y la estaba dejando pero no pasó de eso al final siempre hay un apoyo pues ven que eso es la la pasión eso es lo que se busca estar viendo hacia arriba las estrellas estar viendo la luna entonces todos esos detalles hacen que al final pues sí ven que como dice Mariana o sea al final lo ven que está feliz haciendo eso ya le ven que se está realizando poco a poco y es algo que se disfruta y es parte de la vida saben que bueno hoy para los que están encendiendo el radio estamos hablando con con dos mujeres salvadoreñas Mariana Mana Salazar ella hace downhill profesionalmente deporte ya vamos a entrar en detalle también y todo lo que ha ganado de esto y Brisa Teresón que es licenciada en física además tiene una maestría en astrofísica y cosmología y es la la directora del observatorio de la Universidad de Osco y bueno la verdad que como decían inspiran a veces uno no se imagina lo que puede inspirar ya lo decía Brisa de una manera ojalá que esto pueda motivar de hecho ese es el objetivo también de esta plática estamos en Facebook en audio y video lo que vamos a hacer ahorita es un corte porque nos están pidiendo un corte comercial para conocer un poquito qué es el trabajo que se hace en un observatorio y cómo es la prueba del Downhill si quieren cuando regresemos ayuda bueno Rojamina para la fatiga dolores de cabeza mareos toma Rojamina la rojita que te reanima Rojamina el suplemento vitamínico que combate la anemia y sus síntomas excelente gracias por el patrocinio y si tienen alguna pregunta para ellas sobre lo que hacen o algo ahí están nuestras plataformas siempre digitales mensajes de voz si se puede o de texto como quieran y en el Facebook también pueden escribir ya regresamos hacemos un breve corte comercial aguanten un ratito Mariana y también Brisa que están con nosotros tu opinión cuenta estamos transmitiendo en Facebook Live opina y participa con nuestros invitaros somos Pencho y Aida Pencho y Aida FM Atenomax es un energizante que contiene aminoácidos minerales y complejo B que te ayudarán a mantenerte lleno de energía para todo el día menos cansancio más energía encuéntralo en tu farmacia favorita Atenomax un producto de Laboratorio Spile en caso de duda consulte a su médico lea cuidadosamente las instrucciones de este medicamento buenos días son las 8 de la mañana 42 minutos la hora es gracias a impresa repuestos aprovecha solo en impresa repuestos cambio de aceite gratis al comprar 4 llantas Hancock adicional aprovecha descuento de hasta el 50% en la segunda llanta cotiza al 2278 9999 o síguenos en Facebook para más información siente la conexión llantas Hancock patrocinador global del Real Madrid aplica en restricciones 2021 la era de la digitalización cooperativa ha llegado con Bancovi para agilizar tus operaciones personales y empresariales Bancovi pone a tu disposición Bancovi Net nuestra plataforma de banca en línea y app móvil donde podrás navegar y administrar de manera eficiente tus cuentas y créditos Bancovi con la seguridad y confianza que nos caracteriza acércate a tu agencia Bancovi más cercana o llama al 2241-1800 o 2316-5000 y solicita ya tu usuario Bancovi Net tu banca cooperativa donde estés Inicia tus mañanas con el sabor campero disfruta tu menú de croissant por solo 3.25 para llevar a un autoservicio por tiempo limitado esto es Sabor Campero Pencho ¿has escuchado de la cirugía laparoscópica asistida por imanes? Sí el otro día un amigo me comentó que en Hospital Merliot el doctor Martínez vía corta es el primero y único que hace esto en el país la cirugía de vesícula y apéndice asistida por imanes ¿y cuál es la diferencia o es más cara? Tiene el mismo precio y los beneficios científicamente comprobados para los pacientes o sea menos heridas menos dolor y rápida recuperación Hospital Merliot primer hospital con tecnología magnética para cirugía laparoscópica sin huellas Próximamente nuestro laboratorio con equipo nuevo de última tecnología y nuevo equipo digital de rayos X Hospital Merliot es un hospital no COVID Cuando sos parte de la mejor red móvil de El Salvador podés tener una videollamada de fin de semana estés donde estés con todos los amigos que te hacen falta Sé parte de la red premiada como la red móvil y residencial más rápida por UNCLA los líderes en pruebas de velocidad Contrata ya tus planes pospago desde 22.99 y recibí más gigabytes y redes sociales ilimitadas Conectados llegamos más lejos Tigo Más información en Tigo.com.es La pasta para Xiaomi de la marca Rico Brand la fabricamos precociéndola con vapor de agua sin minerales purificada con rayos ultravioleta sin cloro sin grasa y sin aceites para que te quede fresca suelta y su sabor Qué delicia La mejor parte de terminar un proyecto es cuando nace la ilusión de iniciar uno nuevo Sigamos demostrando que la creatividad es lo que nos mueve a todos Tú tienes el poder de crear Sherwin-Williams la solución Por la compra de una cubeta o cinco galones de la familia Excelo Latrix te llevas gratis una toalla Sherwin-Williams vigencia del 1 de marzo al 4 de abril 2021 Pregúntale a Sherwin-Williams Solo en Empresa Repuestos aprovecha 30% de descuento en lubricante sintético Super S fabricados en Estados Unidos y avalados por la API cotiza al 2278-9999 o síguenos en Facebook para más información y restricciones Empieza a ganar con Puma a full son más de 250 mil dólares en premios participa para ser el ganador de una camioneta dos autos y tres motos BMW dinero en efectivo gasolina gratis por un año y miles de premios al instante por cada 20 dólares en combustible recibes un cupón si pagas con tus tarjetas de banco agrícola o presentas cupones digitales desde la aplicación Claro Club recibirás doble cupón aprovecha y comienza a ganar con Puma a full gana con Puma Energy contrata ya tu plan de internet Tigo de 20 megas más TV digital por solo 39.99 para disfrutar del internet más rápido y del mejor entretenimiento sé parte de la red más rápida de El Salvador más información en Tigo punto com punto SB Vaya niños 1, 2, 3 ¡Empuje! ¡Vamos! Que el carro no te arruine tus vacaciones tráelo con anticipación a Excel Taller Express y aprovecha nuestros servicios de mantenimiento preventivo y correctivo Excel Taller Express haz tu cita al 2210 42 00 ¿Solo para vos o para los dos? Esa es la cuestión no te preocupes en Subway tenemos algo para vos y para dos disfruta dos Ops de 15 centímetros a un precio inigualable dos Ops de 15 centímetros por solo 4.35 dólares ¡Sí! dos Ops por 4.35 Elegí tu favorito entre el Sub de Pollo Tariyaki Sub de Jamón o Sub de Pollo Aprovecha que es por tiempo limitado ¡Solo en Subway! Aprovecha el 60% de descuento en tu segunda llanta marca Zilun una marca que te da el rendimiento y un año de garantía solo en empresas repuestos ahorro garantizado en llantas cotiza al 2278 9999 o síguenos en Facebook para más información y restricciones Innovamos para facilitar el pago de tus clientes Fortalece tus ventas y facilita el pago de tus clientes con MiQR Comercio Con esta nueva forma de transferencia tus clientes podrán pagar de manera rápida sin contacto y sin efectivo Solicita MiQR Comercio Afilia tu negocio en las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores o llama a nuestro call center 2221-3333 Sistema Fede Crédito queremos darte una mano Ha llegado El Salvador el nuevo J7A con cuádruple cámara AI de 48 megapíxeles y su potente batería que facilita hasta 38.2 horas de llamadas continuas Adquiérelo a un superprecio desde 215 dólares escribiendo al 7039-3813 Aplican restricciones válido hasta el 18 de marzo tu opinión cuenta estamos transmitiendo en Facebook Live opina y participa con nuestros invitaros somos Pencho y Aida Pencho y Aida FM Bueno, segundo segmento de la plática acostumbrada de la mañana bueno, gracias a a nuestros patrocinadores Black & Decker gracias por toda la la gama de productos gracias por las cafeteras miren, aquí nos fuimos a refiliar de café tiene cafeteras desde una taza hasta 12 con tecnología sin filtro más bien con filtro permanente digamos hay una tecnología una de 12 tazas hay unas individuales la verdad que bueno, tanto que tiene Black & Decker de venta en los almacenes de prestigio vamos a ver qué más hay antes de seguir con la plática puede meterse al Facebook ahí estamos transmitiendo en audio y en video la plática de hoy en el marco del Día Internacional de la Mujer hablando con dos grandes mujeres que han tenido la buena onda de conectarse hoy con nosotros para hablar un poquito de su experiencia Mariana Salazar pedalista y hace downhill así se llama la especialidad y también con nosotros Brisa Teresón que es física astrofísica y además directora del observatorio de la Universidad Don Bosco gracias por la espera y por el tiempo que nos dan yo quiero ver si conocemos un poquito más de lo que hacen Brisa por ejemplo en el observatorio vaya de hecho es algo que estoy seguro que mucha gente dice que es un observatorio en la Universidad Don Bosco que es esto que hacen porque no nos das un pequeño resumen un brief ahí Brisa que es lo que que es lo que se hace desde el observatorio cuál es tu tu misión en esto Brisa bien ahora que nosotros contamos con un observatorio así a formal como ustedes lo han visto antes nosotros hacíamos siempre actividad de divulgación en astronomía ahora contamos con telescopios llamamos a telescopios pequeños y tenemos un telescopio principal tenemos telescopios para observación solar pero también contamos con microscopios y eso es lo que hace diferente este observatorio con respecto a otros que son propiamente astronómicos por eso nosotros tenemos como nombre observatorio micromacro porque la idea es llevar de una manera práctica la visualización del universo a pequeña y gran escala pero que eso deje un mensaje de cómo la contribución de cada una de las personas en una sociedad contribuye al país entonces cada una de las acciones de nosotros conforma algo más grande entonces lo mismo tratamos de que las personas observen que si ven a través de un microscopio una gota de agua y luego lo llevamos si observamos un planeta por ejemplo como la tierra cuántas gotas de agua se necesitan para conformar un río un océano entonces no solamente es la parte académica la parte científica sino que la parte de potenciar al ser humano ahora desde el punto de vista académico la idea es que podamos realizar actividades de divulgación para todo público llevar a cabo el programa de formación para niños para jóvenes para estudiantes universitarios que en algún momento puedan tener acceso a hacer trabajos de investigación que se involucren con proyectos de investigación que desde el observatorio se estén desarrollando y que estén en contacto con científicos de otras instituciones de otros observatorios en la parte de Mirisa perdón pero para cumplir ese anhelo y esa misión que nos decía al principio Mirisa de que vamos a tener a alguien digamos en la NASA en órbita o algo para qué contribución se hace cómo se llega a cumplir eso Bueno la educación y para ello nosotros como observatorio estamos ya haciendo parte de la oficina de educación astronomía de la Unión Astronómica Internacional en donde se están llevando a cabo programas de formación para maestros que son los que van a estar en contacto con las nuevas generaciones entonces muchos de los programas educativos en todos los países a nivel mundial siempre se trata de ver cómo es que se están enseñando estos temas de astronomía y cómo esto puede mejorarse con recursos didácticos para incentivar a que más niños y niñas opten por las carreras que tienen que ver con la exploración del universo entonces claro para nosotros pues los primeros pasos son esos ir involucrando a más niños ya tuvimos una experiencia con talleres virtuales en astronomía y los niños y niñas fascinados por ir conociendo a toda o sea el universo desde otro punto de vista en el caso de Mariana que nos explique yo no sé tú tenés alguna idea Brisa de cómo es el deporte que hace Mariana Salazar el downhill tenés alguna idea así como para que para que también nos explique luego Mariana yo he visto yo he visto los videos en donde se supone que tienen que irse muy alto en una montaña tienen una pista donde van a encontrar obstáculos algunos naturales y otros que los los están conformando ahí los de las competencias y luego prácticamente es una carrera en descenso a través de todos esos obstáculos y llegar a la meta mira que alegre Mariana que vaya algo así es Mariana contanos describirnos de tu boca cómo es el deporte que tú haces y así se llama downhill sí bicicleta de descenso pero lo describió muy bien la verdad que es la forma más fácil de describirlo nosotros bajamos una pista de entre 3 a 5 kilómetros que varía la inclinación de la montaña a veces son pistas muy empinadas a veces un poco más planas y son bastante estrechas la idea es bajar pasando esos obstáculos como piedras saltos raíces lo más rápido posible y el mejor tiempo natural todo natural o más o menos se ponen algunas piedrecillas por ahí para que no hagan más complicado la idea es que la idea es que quede lo más natural posible pero sí a veces a veces sí para hacer como una parte más complicada de piedras unen piedras o hacer saltos más grandes ponen rampas de madera pero todo queda bastante natural ¿cuál es la velocidad que más se ha logrado la más fuerte pues? personalmente yo he llegado creo que a 79 kilómetros por hora en un descenso en Canadá y sin freno y sin freno tratando de frenar cuando llegué a la curva pero mira y van saliendo de una a una las competidoras o se van en grupo y van agarrando puestos o cómo es o de una en una no es una por una cada 30 segundos sale una ah ok mira y cómo es y qué características tiene la bicicleta Mariana o sea que digamos yo sé que hay diversos tipos de bicicletas pero más o menos qué características debe tener lo bien específico es una bici bastante grande y pesada comparado a una bici de ruta que creo que la mayoría conoce una bici de ruta y tiene suspensiones grandes y frenos un poco más potentes y eso es lo más que todo lo lo específico de esa bici son las suspensiones los frenos y el peso y el precio el peso o el precio porque si te vendes tecnología me imagino sí el precio es bastante elevado pero ahora cuando lo compara a alguna bici de ruta de carbono siento que las bicis de Downey son baratas además tienen patrocinio esa la paga el equipo eso iba a decir sí sí yo tengo la suerte de que no pago las bicicletas ni la mayoría de las piezas sino si fuera bastante complicado mira ahí estamos para los que están en Facebook estamos poniendo unos videos ahí está para que vean cómo es esto métase al Facebook ahí estamos en audio y video para los que ya se tienen que desconectar de radio tradicional ahí ponemos en audio y video esto ahora esa estaba pensando en pues sí en en lo que necesitas para para entrenar o sea cómo se entrena Mariana para esto si la parte física o algo si necesita sí sí la base es la técnica porque si hay que tener bastante técnica y habilidades para poder bajar y pasarle esos obstáculos pero como varias personas piensan que solo es de bajar la montaña dicen ah es fácil pero físicamente hay que tener una buena condición física para sostener el timón y aguantar todos esos golpes durante toda la bajada es un esfuerzo físico del 100% es más 150% durante 3 a 4 minutos hay que entenderlo como tú decís por eso que también nosotros estamos aprendiendo de ustedes porque ahí estoy viendo tenés Brisa tenés un telescopio atrás estoy viendo aquí en el video si tenés un telescopio sí sí es el telescopio solar pero qué chido ahí Brisa solo viendo por el oído por el no es así no más ahí no hay riesgo bueno ahí no hay riesgo eso sí pero hay mucho conocimiento detrás o sea no es solo o sea a veces no logramos dimensionar la importancia que tienen sus roles todo lo que yo simplemente quería añadir que lo que tenemos tal vez en común que en el downhill hasta hay un poco de ley física porque es bueno es de bajar una montaña entonces las suspensiones se ajustan para encontrar una buena estabilidad equilibrio hasta para los saltos hay que caerle al salto en la línea perfecta para agarrar velocidad entonces también hay un poco de ciencia en el deporte sí claro es física aplicada ahí y agallas sí eso sobre todo ahí sobre todo pero mira más o menos cuánto viene costando ese telescopio que tienes ahí curiosidad pregunta un amigo el chino es que Pencho anda vendiendo uno ya has tuntado porque ya lo ocupó dependiendo de las características de los telescopios pueden andar en unos cuatro mil cinco mil euros o unos tres mil dólares digamos dependiendo del tamaño dependiendo también la marca de dónde se puedan obtener entonces en el caso de un telescopio solar la ventaja es que evitamos que cuando las personas van a ver van a observar el sol no corren el riesgo de tener sufrir quemaduras en sus ojos entonces lo hacemos de una manera segura si tuviésemos un telescopio digamos de los tradicionales tendríamos que comprar un filtro especializado un filtro para observación de sol mira pensando en eso el telescopio como dice Aida si tienen uno a la venta nos avisan o quieren comprar uno no lo que te voy a decir es que por ejemplo ahí ya no existe este almacén el Sunborns ahí vendían unos telescopios que se veían bien chivos no sé cuánto valían no eran tan caros como ese pero pero qué qué pensas de eso y cuando un niño yo no sé a dónde venden más en las tierras de juguetes creo pero un niño un joven dice quiero un telescopio o sea como papás qué le respondería y para y para qué para qué ajá qué es bueno ahora siento que en el país ya hay digamos más empresas más personas que están ofreciendo venta de telescopios y son telescopios pequeños que son accesibles para los niños si un padre de familia o sea si una familia tiene la posibilidad de comprarle un telescopio de esos que a veces andan yo veía ahora en el mes de diciembre recién pasado veía que tenían ahí ofrecimientos en algunas páginas de Facebook telescopios accesibles digamos en precio menos de 100 dólares telescopios pequeños pero ese prácticamente un incentivo para motivarle a su interés por la ciencia pero con eso qué logra ver hasta qué punto se puede se pueden se pueden ver planetas se puede ver la luna la luna es digamos de los astros más emblemáticos y que motivan mucho a desde la infancia a observar el cielo sobre todo si lo ven a simple vista luego lo ven a través de un telescopio y ven con más detalle los cráteres eso es algo fascinante pueden verse planetas digamos que casi con cualquier telescopio podría verse eso la diferencia es que entre más grande es un telescopio se logra captar más luz y digamos si ponemos como ejemplo la luna en un telescopio pequeño yo podría ver completa la luna y hasta me sobraría espacio en el campo de visión pero si yo ya cuento con un telescopio más grande entonces claro la luna me la acercan mucho más entonces yo ya vería la sombra de la luz que está dando la parte de día y la parte de noche se vería esos detalles pero eso sí ya no la vería completa porque ya me la han acercado bastante en el caso en el caso tuyo Mariana una bicicleta ¿con qué bicicleta? digamos no especializada pero se podría empezar a a explorar eso de la bajada y a dónde aquí en el país a dónde se puede hacer eso y con qué bicicleta la base sería una bicicleta con doble doble suspensión y ahora está bien de moda hacer enduro que es un poquito más que el cross country que solo es el pedaleo son bicis que ya tienen al menos 150 160 de recorrido enfrente y donde se puede practicar lo más fácil es en el ecoparque el Espino que ahí hay ya creo que cuatro o cinco pistas y o en cualquier vereda ya ahí se puede ir sintiendo lo que es el downhill y siempre es en tierra ¿verdad mana? sí, sí siempre en tierra mira y este es para el chino te quiero hacer una pregunta a ti que nos pongas ¿cuál es digamos el porque el chino está también en el tema del deporte pero ¿qué auge tiene ese deporte aquí en el país desde tu perspectiva periodística digamos deportiva chino? bueno yo creo que lo hizo famoso al deporte Mariana y ahí justamente en el ecoparque el Espino se hacen competiciones ¿es así Mariana? sí sí es más hace tres semanas yo estaba en el país y competí el nacional y me impresionó ver tanta gente porque cuando yo competía éramos tal vez unos 15, 20 y en esta carrera hubieron casi 60 inscritos y me alegró muchísimo poder ver todo eso y compartir y verlos tan motivados tuve la oportunidad también de dar un curso fue bastante pequeño y rápido pero veo esa como ganas de la gente de meterse más a este deporte ¿y ya se ven más mujeres también que quieren participar? lastimosamente no y no sé por qué pero no pudiera explicar la razón pero me encantaría poder ver más mujeres y es más poder compartir aquí en Copas del Mundo con mujeres latinoamericanas porque sería acercarme un poco a mis orígenes y poder compartir con ellos fuera buenísimo que se celebrara aquí que fuéramos sede de un mundial digamos del deporte decís sí o no yo compartir aquí por ejemplo soy la única de América Latina que está compitiendo en Copas del Mundo y me encantaría poder compartir aquí esos eventos pues sí pues sí y hay federación ¿qué federación está adscrita? la federación de ciclismo ¿no? ahí está adscrita la federación de ciclismo le dan las bicicletas y todo sí 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 y no yo tenía la duda sobre el tema de los seguros teniendo en cuenta bueno los a ver los accidentes incluso Mariana ha contado que que ha estado hospitalizada ¿qué tipo de seguro se necesita para competir a ese nivel? pues yo tengo la suerte de que acá tengo el seguro social y tengo un complemento que que me ayuda mucho entonces prácticamente no pago nada pero a la hora de de buscar un seguro para una casa o un carro al al decir que yo practico un deporte extremo ya es más complicado ya hacen como una cara de ah bueno tenemos que ver las condiciones porque ya saben que que las caídas pueden pasar más seguido que una persona normal ¿cuánto fue el máximo tiempo que estuviste inactiva por a causa de una lesión? inactiva completamente un mes y medio o dos meses sí me acuerdo que al estudio llegaste en yesada ¿verdad? creo o tal vez con muletas o algo no me acuerdo si era una férula o algo pero llegaste patojeando todavía sí he tenido varias caídas y hace poco tuve una bastante dura pasé cinco meses sin andar en bicicleta o sin hacer deporte simplemente en terapias bueno miren voy a leerle unos mensajes aquí rapidito que estoy viendo en nuestras redes sociales dice saludos a Brisa una gran maestra de la Universidad de Don Bosco de parte de Roberta dice aquí hay otro de Camila dice me encanta ver como mujeres salvadoreñas han logrado tanto me encanta conocer mujeres que son referentes positivos a mi sobrina por ejemplo tengo una sobrina que está estudiando ingeniería química que sueña con llegar a la NASA y otra que tiene cinco años y quiere estudiar robótica quisiera saber qué lugares sitios web me recomienda para ayudarlas a llegar a su meta sigo leyendo algunos aquí este es de audio vamos a ver que dice hola Pencho y Aida y a todos los que nos escuchen hola qué grato oír Mariana si yo la admiro un montón la sigo porque pues ustedes saben que a mí también me gusta el tema de la bici de montaña tengo una amiga también que se llama Marcela que que también practica el downhill y y es bien curioso porque a mí por ejemplo a la hora de pedalear no me gustan las subidas pero en bajadas si yo quisiera soltar toda la bicicleta pero pero no me puedo dar ese lujo pero es súper emocionante yo las entiendo a ellas y las felicito y le deseo le deseo muchos éxitos la la pasión que uno siente por por ese deporte y y qué grato poder en la vida hacer lo que nos gusta así que adelante adelante bueno algún comentario bueno ahí le preguntaban a Brisa qué sitio web y y y cómo qué alumnos o sea quiénes pueden acceder al observatorio en qué carreras por ejemplo ahí bueno Brisa en tu caso bueno quizás primero para eh Roberta creo que me dijiste si Roberta dice si te mandó un saludo que tiene que tiene este la hermana que estudia química pues la hay ventajas para los que estudian ciencias para hacer pasantías a veces en en lugares así como la NASA o el JPL entonces hay programas para estudiantes digamos que no se han graduado de de las ingenierías o de las licenciaturas a veces aparecen proyectos en los que pueden participar hay a veces hay competiciones entonces esa es una una buena opción cuando ya se se logra estudiar digamos se completa la carrera de ingeniería y se opta por una maestría pues también hay programas en donde pueden ser parte de los proyectos de de investigación que tienen en la NASA y en el caso de los de los de los niños pues igual verdad hay muchos proyectos orientados para niños por ejemplo hay países que ofrecen programas de de ciencia en acción que tienen que ver con astronomía hay NASA tiene sitios dedicados solo para niños para irles fortaleciendo todos estos conocimientos y digamos si lo vemos de qué podemos hacer nosotros como país acá podemos hacer nosotros como observatorio micromacro nosotros estamos ofreciendo talleres en astronomía para niños y niñas ya hicimos dos talleres el año el año pasado los hemos hecho virtuales los teníamos pensado hacerlo de manera presencial pero en cuanto sigamos digamos en esta situación vamos a seguir haciéndolo de manera virtual y cuando ya podamos hacerlo presencial pues vamos a seguirles ofreciendo talleres no solo con en astronomía sino que en el área de microscopía digamos que eso podría ser una buena opción para poder comenzar y luego incentivar a que vean documentales y participen en esas competencias esperamos que en el país en algún quizás en los próximos años podamos estar haciendo las olimpiadas en astronomía que podamos ya estar participando también como país Brisa aquí ya te escucharon que sos catedrática también está preguntando Leonardo Alfaro pregúntele a su invitada la licenciada en astrofísica que es un año luz unidad de medión o unidad de longitud ok es para medir longitudes cuando escuchamos que algo está sin hay un luz es que moviéndose a a la rapidez de la luz de 300 mil kilómetros por segundo nos tardaríamos 100 años entonces al final es una manera de medir distancias bueno es que hasta hay un dicho cuando uno dice estamos años luz para llegar a eso y ahí la distancia miren yo siento que mucha gente quiere hacer esas cosas fíjate ahora que decías y que nos decía la oyente de su sobrina de la NASA o del deporte bueno este deporte que es bien especializado bien bonito lo que hace Mariana y lo de la astrofísica que hace también Brisa pero si hay hay jóvenes que tienen esos o niños o jóvenes que tienen esos anenos otros quieren ser youtubers como el chomito el chomito quiere ser youtuber tiktok mejor porque hay pocos que youtubers y youtubers que quiere entrevistar al presidente el chomito o tiktokero no pero imagínense todo lo que hay yo creo que hay que hacer un llamado para que si para esto para todas estas oportunidades que hay más allá de perseguir sueños oportunidades creo yo que se dan yo creo por ahí podría ser el mensaje porque imagínate yo Mariana te veo contenta a esto te dedicas Mariana profesionalmente este es tu ¿dedicas cuánto tiempo a esto del downhill Mariana? bueno es mi trabajo entreno dos o tres veces por día que son al final son como cinco o seis horas solo que tengo descansos entre entonces tengo un poco más de libertad que un trabajo normal así que pero si me dedico cien por ciento ajá o sea te dedicas igual Brisa este es tu tu trabajo y lo que me gusta porque la veo apasionada por lo que hacen eso cuenta si yo creo que la pasión y bueno y con las preguntas que hacían mi consejo simplemente buscar buscar cómo encontrar y qué camino encontrar para hacer lo que lo que queremos porque yo cuando conocí el downhill no existía en el país y fui poco a poco buscando en internet viendo cómo conseguía una bicicleta viendo qué tipo de zapatos necesitaba y poco a poco fui creciendo en todo esto entonces es es buscar con con esa pasión todo tipo de método de lugar de de todo buscarlo bueno dice mi niña de seis años emocionada con los talleres que menciona Brisa pues ella quiere ser astronauta ya te está oyendo de la niña se emocionó al oír eso bueno quiere ser astronauta ¿cómo se llama? bueno Marinette se llama la mamá a ver si nos dice el nombre para saludarla y ya tenemos que ir cerrando la plática de verdad hemos tenido un momento bonito yo lo he disfrutado sabía que que son mujeres que inspiran creo que hay que ver las cosas positivas y no y me gusta lo que dijiste dice no por el hecho de ser mujer yo creo que eso es pues cualquiera puede cumplir su sueño cualquiera puede cumplir y ustedes son un ejemplo aunque cuesta porque a veces hay que abrirse espacios pero pero sí contento de platicar con ustedes este ratito no sé si quedó algo ahí si no bueno yo felicitarlas también porque en realidad pueden haber muchos obstáculos que se van a presentar pero hay que hay que ladearlos o pasarles encima y así se logran las cosas así que felicidades y sigan adelante porque son un ejemplo es que hay algunos cometeros que me quedan hay una pregunta para Brisa de Ricardo en Instagram perdón en Telegram dice si quiero ir a ver la luna ¿cómo puedo hacer? Bueno como todavía no tenemos aperturado es decir no no tenemos todavía la autorización como para recibir público así masivamente y estamos preparando las instalaciones para hacer una reapertura digamos justo cuando se se dio el cierre nosotros íbamos a recibir al público así que solo espérenos a que nosotros pues podamos recibir el el sí para que podamos recibirlos acá en el observatorio ya sea en el día si ustedes quieren hacer un tour o si lo van a preferir en la noche ahora si vamos de día no vamos a ver la luna no si se podría se podría ver depende de la fecha en la que venga yo sé y mientras tanto nosotros estamos transmitiendo imágenes obtenidas a través del telescopio en vivo en tiempo real tenemos ponemos telescopios ponemos cámaras y transmitimos las imágenes de cielo lo estamos haciendo cada 15 días así que transmitimos desde el observatorio micromacro lo que estamos observando a través del telescopio y hemos visto luna también hemos visto estrellas a veces nos piden mire queremos ver a Betelgeuse entonces les ponemos el telescopio apuntando en esa dirección pero sí estamos prontos esperamos que lo más pronto en este mes o el siguiente nosotros estemos recibiéndoles acá con todas las medidas la entrada es gratuita o tiene algún costo sí tiene un costo ahí van a ser publicados los costos como les digo para los tours de días y los tours nocturnos nos avisas Brisa nos avisas cuando esté listo eso aquí lo podemos divulgar con gusto bueno gracias ahí le vamos a avisar entonces miren hay una canción que ha hecho Nombardo aquí algunos mensajes que han quedado pendientes escuchémoslos hola buenos días buenos días Benche, Ida, Inchinito y todos miren déjenme felicitar a estas mujeres estas son las verdaderas mujeres de las que el salvador quiere ellas sí representan a la verdadera mujer salvadoreña un gusto cuídense y que sigan adelante obteniendo muchos éxitos bendiciones bueno ahí estoy leyendo varias felicitaciones para ustedes también gracias Camila y a todos los que están escribiendo muchas gracias a ustedes por el tiempo don Lombardo les hizo una canción hoy que resume la plática don Lombardo correcto resume la plática y también porque no un homenaje a la mujer salvadoreña vaya y si quieren ver esto en audio y video y ver a Brisa y a Mariana pueden ingresar al Facebook ya en el cierre de esta plática don Lombardo con guitarra en mano listo somos todo oídos adelante don Lombard Brisa llegó en la mañana junto a Mariana van cumpliendo sus sueños destacando destacando bajando la montaña o viendo el firmamento hoy las conmemoramos a ellas y a todas regalos del cielo es que la mujer tan bella es valiente y fuerte siempre presente siempre presente con una sonrisa para alegrar el corazón ella merece lo mejor todo el amor todo el esfuerzo e inspiración a ellas les dedico esta canción a gran velocidad Mariana bajará la montaña brisa al cielo a los astros mirará y es que la mujer tan bella es valiente y fuerte siempre presente con una sonrisa para alegrar el corazón ella merece lo mejor todo el amor todo el esfuerzo e inspiración a ellas les dedico esta canción esta canción temazo hoy don Lombard brisa Mariana para ustedes y para todas las mujeres muchísimas gracias muy bonita la canción muchas gracias bastante acertada la letra muy bien buena combinación y llevaba toda la métrica física física cuántica iba de bajada iba de bajada y todos los barrios una canción miren que qué bonita plática muchas gracias a las dos brisa tiradora no gracias a las dos brisa brisa teresón gracias por el tiempo directora del observatorio de la universidad don Bosco astrofísica y híjole la verdad que gran perfil muchas gracias por el tiempo y a ti Mariana también saludos hasta la frontera ya la frontera francesa con la suiza francesa ya por los Alpes Mariana Salazar hermana qué gusto escucharte igualmente muchísimas gracias por este por esta entrevista y este momento gracias a ustedes sigan concechando éxitos muchos muchos éxitos felicidades y gracias gracias por sumarse a esta plática mira qué bonito gracias cerramos ya así la entrevista hoy hoy